¿Por qué permite Dios que haya hombres como estos que tanto daño hacen a la verdad y a las almas de los hombres? ¿Por qué permite Dios que haya en el mundo falsos profetas? Bueno, basados en la información que tenemos en las Escrituras, podemos decir al menos dos cosas al respecto. En primer lugar, a través de los falsos profetas, Dios prueba el amor y la fidelidad de los que en verdad son suyos. Deuteronomio capítulo trece. A través de los falsos profetas, Dios prueba el amor y la fidelidad de los que en verdad son suyos. Deuteronomio capítulo trece, versículos uno al tres. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal, oiga bien, y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció, pero todo eso diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Probamos la realidad de nuestro amor a Dios, en que no damos oído a los enemigos de Dios. Hermanos, el error siempre será más popular que la verdad. Recuerden esto, el error siempre será más popular que la verdad. La verdad parece demasiado estricta a los oídos de aquellos que no aman a Dios, y cuando se les ofrece salvación, entrando por una puerta ancha, y transitando por un camino cómodo y espacioso, donde no tenemos que luchar contra nuestro propio yo, donde no tenemos que luchar contra nuestros deseos e inclinaciones carnales, no lo piensan dos veces. Pablo dice en 1 Corintios 11, 19, Es preciso que entre vosotros haya disensiones, y la palabra griega allí es herejías, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es preciso, dice Pablo, que hayan disensiones entre vosotros, porque allí se probará quiénes realmente aman a Dios y quiénes no. Y en 1 de Juan 2, 19, precisamente en el contexto de los maestros del error, y de aquellos que se dejan seducir por los maestros del error, ¿qué dice Juan? Salieron de nosotros, siguiendo a esos maestros, porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Por qué permite Dios entonces a los falsos profetas para separar la paja del trigo? Para probar quiénes son verdaderas ovejas de Cristo y quiénes no, porque las ovejas de Cristo no oyen la voz de los extraños. Y en segundo lugar, los falsos profetas son un instrumento de castigo en las manos de Dios contra aquellos que rechazan deliberadamente la verdad del Evangelio. Los falsos profetas son un instrumento de castigo en las manos de Dios contra aquellos que rechazan abiertamente la verdad del Evangelio. Segunda Tesalónica, 2, 11. Ya leímos ese texto, vamos a leerlo otra vez. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El rey Acap no podía soportar las palabras del profeta Elías, no podía soportar la palabra del profeta Micaías. ¿Por qué? Ah, porque ninguno de los dos le decía lo que él quería oír. Lo que él quería oír. No amaba la verdad de Dios, no la amaba. Y finalmente murió por prestar oídos a la voz de los falsos profetas. Alguien dijo con sobrada razón que el que no cree en Dios, en el Dios que se nos revela en las Escrituras, es capaz de creer cualquier cosa. El hombre que no cree en Dios es capaz de creer cualquier tontería que se le presente. Y eso es parte del juicio de Dios. Oh, mi amigo, quiera Dios que esa no sea tu historia. Yo no te pido en esta mañana que me creas a mí. Lo que te pido es que busques de todo corazón la verdad. La verdad revelada por Dios en su palabra. La verdad del Evangelio de Cristo. Porque nunca ha habido nadie que haya buscado de corazón y se haya quedado sin encontrar. Cristo dijo en una ocasión, el que quiera ser la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿deseas tú realmente conocer la verdad de Dios para hacer la voluntad de Dios, o en verdad le temes a la verdad porque sabes en el fondo que no deseas doblegarte ante ella? ¿Qué puedes decir acerca de ti mismo? He ahí la causa primaria por la que muchos están a expensas del error. No aman la verdad. Sencillamente prefieren ignorarla para no enfrentarse con ella. ¿Por qué? Porque no quieren doblegar su voluntad. No quieren doblegar su voluntad. Quiera Dios, repito, que esa no sea tu historia. Que no sea la historia de ninguno de nosotros. Mi amigo, es preferible cojear en el camino de la verdad que correr en el camino del error. Yo sé que hay muchos aquí que están cojeando en el camino de la verdad. Hermano, es mejor que sigas cojeando en el camino de la verdad y no que corras en el camino del error. Señor, que Dios nos ampare. Vamos a orar.